y preste mucha atención a las imágenes que le presentamos a continuación porque nuevamente se ha viralizado un video en el que se observa cómo logran robar dentro de un negocio ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango según se da a conocer en este establecimiento el perpetrador se hizo pasar por un cliente optó por llevarse cuadros que decoraban las paredes de este baño observe las imágenes que tenemos en pantalla del momento exacto en el cual el hombre decide realizar este atraco el sujeto examinó las paredes para asegurarse que no hubiera dispositivos de vigilancia sin embargo para su sorpresa una cámara logró captar sus pechorías después de ocultar los objetos bajo su abrigo el ladrón regresó a su mesa intentando aparentar normalidad y evitando levantar sospechas la administración del negocio compartió el video en la esperanza con la esperanza que el cliente vuelva al lugar y logre dejar los objetos sustraídos